¡Hola! Volví. Esta vez les traigo... Oro en Barras Henry Holland lleva un año viviendo en América del Sur y todos lo conocen y lo tratan muy bien porque es súper espléndido Para las víctimas de la revolución Siempre tan generoso Muy bueno, muy bueno Llévese este pequeño regalo de cumpleaños Oh, es usted muy amable Durante 20 años soñó con vivir así, sin limitaciones y gozando de la vida Pero para eso tuvo que dedicarse un arduo esfuerzo Antes supervisaba la entrega de barras de oro desde la fundición hasta el banco y se tomaba muy en serio su trabajo Esta partícula significará una pérdida aproximada de 6 chelines Sumamente honrado y confiable Pues en sus 20 años de servicio nunca pasó ningún incidente en el traslado Pero en su mente ideaba algo Estaba perfectamente enterado de que todos me ridiculizaban por el modo que tenía de comportarme Y eso era precisamente lo que durante años me había propuesto realizar Nos ha estado siguiendo un coche Pero necesitaba de algo más Que sin buscarlo se le presenta Conoce un nuevo inquilino donde se hospeda Se llama Pendlenburi Y es artista Así se entera de qué es exactamente lo que hace Estoy en los recuerdos del país Se vierte la mezcla en el molde Se deja endurecer Y en cuanto está frío Se da un baño dorado Y todo eso lo manda a París para su venta Uy, seguro pensó de aquí soy Esta es la gran oportunidad que esperaba Le propone sutilmente el negocio Pero como nada es perfecto Resulta que por fin pensaron en él Y lo ascienden de puesto Así que esa es la última semana para actuar Y necesitan encontrar a otros dos que los ayuden ¿Y cómo encontrarlos? Pues echando carnada La caja fuerte de mi despacho Algo no marcha bien en la cerradura Ya conoce la dirección You go, es límite Pero es extraño dejar allí todo ese dinero Cualquiera podría introducirse esta noche y apoderarse de él Y cuando van a ver quién cayó en la trampa Uno ya está ahí Y se presenta otro que al verse atrapado Por favor no sean duro conmigo Tengo mujer y seis hijos Jamás hice nada semejante hasta ahora Y cuando le proponen el puesto Es todo cuanto deseo Una oportunidad de seguir siendo honrado Sale el escondido Escucha Pongamos que no sea exactamente algo honrado Y al ser más experto Da su currículum Dos condenas por asalto Una por robo total Dieciocho meses solamente En diez años de trabajo Tenga algunos recortes Si quiere verlos El otro ya no finge Y hasta le cambia la cara Y resulta que conocen sus trabajos Yo estaba estudiando ese asunto la noche en que os pillaron Sí, pero ¿qué has pensado? Me alegro de verte Ok, contratados Ahora los asuntos internos Esta es su última orden Doscientas doce barras Son más de lo habitual Y da aviso de que en sus vacaciones se irá a París Magnífico Ve lo que supone un poco de dinero extra Sí, va a representar mucho para mí Mientras los demás se preparan y repasan el plan El señor Fisher estará sentado aquí El camión se detendrá ante él a las 4.30 Se aparecerá el guarda por esta esquina Y usted, Pendelbury, le detendrá por lo menos medio minuto Cuando hayamos capturado el camión El señor Woody y el señor Pendelbury Se dirigirán directamente al almacén Llega el día Todos están en sus puestos Pero Pendelbury se distrae Y se complica el asunto ¡Ey! Que no haga que... ¡Le he visto robarlo! Ha sido una equivocación oficial Soy completamente inocente Pero de todos modos funciona Pues el guardia se distrae con ese alboroto Y los otros dos siguen con el plan ¡Esa rueda está desinflada! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡El camión! ¡Ha probado el camión! Sale bien Sube la mercancía a otro camión Que pertenece a Pendelbury A quien atrapan La policía busca Y para que su coartada funcione No, vuélvase De vuelta, será más fácil Vámonos, de prisa No es suficiente Necesita más credibilidad Les faltó esto Y esto no lo planeó Pero salió perfecto ¡Auxilio! Sin embargo, más tarde se encuentran ahí Y ve que todo está perdido Así que confiesa Toda mi vida he tenido la ambición De rodearme de objetos extraños y bonitos ¿Llama usted a mi cuadro un objeto extraño y bonito? Pero entendieron otra cosa ¿Y qué hay de esa acusación? ¡Déjele marchar! ¡Tengo que regresar antes de que vendan ese cuadro! Y sale libre Y llega con los otros dos Y creen que se va a descubrir todo el asunto Con Holland Y en su casa está el mapa del plan Así que van para obtenerlo Antes que la policía Y al llegar Ahora sí, todo salió perfecto Ayer unos ladrones llevaron a cabo en las afueras de Londres El golpe más saudade de los tiempos modernos Quedó como héroe Su valor moral merece el más alto aprecio Todos se preguntan por los ladrones Pero no hay ni una pista Mientras, el trabajo va solo a la mitad Fundan el oro y lo hacen las estatuillas El oro es el rey de los reyes Serán empaquetados en las cajas marcadas con R Para sacarlas del país Se tardarán dos semanas Luego irán a París una semana para venderlas Y Holland Piensa volver para seguir trabajando Y no levantar sospechas Su creación Y nadie sospecharía Nuestra nueva vida Por más que la policía investiga No encuentra nada No cabe duda de que este robo Es obra de una inteligencia privilegiada Y todo marcha bien Vigilan los puertos Pero ni sospechan cuando el oro sale Llega la mercancía a París Pero ellos dos no pueden ir Así que la venta se la encargan a ellos dos Es que confían en nosotros Son ustedes dos honrados caballeros Pasan las dos semanas Y llegan a París Pero llega el momento de terror Dije que no vendiera nada Que estuviera marcado con una R Lo bueno que solo se vendieron seis A las niñas inglesitas No venda ni una más Así que bajan desesperadamente No podemos dejarlas volver a Inglaterra Que tendrían nuestra pista No las alcanzan Las siguen al tren No llegan Se dirigen al puerto No los dejan subir Hasta que compren los billetes Dos, dos, dos Vite, vite De prisa Sellen el pasaporte Que no encuentra Aquí está Diz que no sella Deseprisa, hombre Por lo que más quiera Caray Ya No Falta la revisión No hemos comprado nada ¿Venían de claret? Nada ¿Cigaret? No ¿Tisul? No ¿Coñac? No, 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 no ¿Y ahora qué? Dinero ¿Coneda extranjera cuánto llevo? Venga Cuéntelo Por fin Por fin, pero Demasiado tarde El inspector se entera que Holland fue a París Y al llegar lo ve Pregunta por los camiones Hemos seguido el rastro de cuatro camiones que fueron vistos cerca del almacén el día Y está el de Pendlenbury Un camión verde Ginkgoes Limited No, seguro que no era ninguno de esos Claro que no puede usted asegurarlo si no los vio, ¿verdad? Qué tonto soy Así que pueden conectar todo Es importantísimo recuperar las estatuillas vendidas Dan con la escuela Van y ofrecen Por equivocación Les han vendido un nuevo modelo especial que están experimentando Las cambiarán por otras igualmente bonitas Se entregarán diez chelines a cada niña que les preste esa ayuda Tenga, tenga la mía Tenga, gracias Falta una Jun compró una Y por más que intentan persuadirla, no lo consiguen ¿Ves alguna diferencia? Que esta es la mía Lo siento, no puedo obligar a la niña a entregarla El inspector comienza a acercarse Mientras ellos Robar a una niña No le vamos a robar nada Será un cambio Y la pequeña casualmente va a Escuela de adiestramiento de la policía metropolitana Donde hay una exposición La exposición en línea recta En el volante de un coche robado anoche En vía de lo criminal Conteniendo, por ejemplo Llega y se la regala a él Muchas gracias Adiós Adiós Y en eso se enteran O en un caso de actualidad como el robo reciente del oro Le han recogido muestras del polvo de cuatro camiones distintos ¿Le han reparado ya el camión? Sí, le han puesto el suelo nuevo ¿Y el inspector? Acabo de venir del sitio donde fabrican estos objetos Una amiguita me la ha traído de París ¿París? Comprueben esta Larguémonos de aquí No, la prueba Y antes de Corra, detengan esos hombres Ya, descubiertos Pero logran distraerlos Dos hombres peligrosos están en este edificio Eviten la aglomeración Corten esa salida Que no haya pánico Y escapar Los persiguen Han robado un coche Corto ¿Cuál es nuestro número? Debe ser U3 Dan una pista falsa Dos hombres que responden a su descripción Han robado un box al DLH 436 Corto Atención todos los coches Ahí está Siguen más pistas equivocadas Sigo la pista del coche robado a la policía Vamos hacia Portobello Mucha confusión Mucho caos Logran irse No tan rápido Les piden raid Los descubren El coche robado a la policía Arranque Y solo Holland huye Corra Corra Y los despista Y así pasó un año Seis torres ¿A cuánto alcanzan? Lo suficiente para mantenerme durante un año En el género de vida al que estaba desacostumbrado Pero la buena vida se terminó ¿Listo? Listo 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 Listo